Buenas tardes amigos, bienvenidos a su programa entre campeones y estrellas. Es para mí un placer volver a estar en esta nueva etapa con ustedes en la pantalla. No se les olvide, todos los miércoles vamos a estar con ustedes a las 2 de la tarde con Deporte Local. Y recordándoles que el actor principal de este programa es usted. Y bueno, pues más placer me da todavía estar de manteles largos. Porque viene desde Tlacotalpan para estar en este primer programa para todos ustedes. Yo creo que lo han de recordar bastante. No sé si les diga algo el apodo del Niño Maravilla, pues ya no es un niño. Está con nosotros Martín Romero. Muchas gracias papá, es un placer para mí estar aquí en Entre Campeones y Estrellas. Sabiendo que es el primer programa que vamos a emitir, me da mucha alegría estar aquí contigo. Viajar desde tan lejos para poder presentar este programa. Así es. Pues sin más que decir, vamos a empezar con las notas deportivas. Tenemos una entrevista que realizó Martín Romero a la luchadora Sister Star y la güera. Cabe destacar que es uno de nuestros patrocinadores. Y así como ellos, espero que se unan más para que este programa trascienda. Así es, vamos a las imágenes. Sí, vamos a hablar de muchas cosas que la gente quiere saber, sobre todo conocer las llaves de la lucha libre, que es una huracarrana, que es la de a caballo. Y creo que tú eres buena para hacer todo ese tipo de llaves. Pues sí, hay llaves que no podemos mencionar, que sí están un poquito atrevidas, que la gente lo tomaría como que ¡boom! Pero sí, gracias a Dios, nos enseñan todo tipo de llaves. Pero ¿por qué no? Si es una llave y no está censurada por la Comisión de Lucha Libre, ¿por qué no poderlo nombrar en televisión? Bueno, con todo respeto, esta llave en la Arena Revolución la nombramos la cogelona. Para todos aquellos que no saben, ¿eh? Bueno, ahí está el nombre de esta llave. Pero ahora dinos, ¿en qué consiste esa llave? Porque ahorita ya mucha gente se quedó así como diciendo, ¿qué están hablando estos señores? Bueno, esta llave consiste en que una persona viene corriendo, se monta y la saca en tres cuartos. Ahí está, ¿ya bien? No es nada malo, nomás que a veces se dicen algunas palabras que se consideran malas, pero no tienen nada de malas. Yo quiero saber, ¿cuándo fue tu primera vez? Ah, ¿de qué hablamos? ¿Esta libre? Por supuesto. Ah, ok. Mi primer... Es que ese Martín cada pregunta que haces de veras asustas. Bueno, mi primera vez en el RIM fue a los 14 años. Y sí, efectivamente, con la mujer salvaje, mamá. Y tu segunda primera vez, pero ya como campeona. Ah, como campeona, fue con la diva de cristal. Ahí está, todas las dudas aclaradas. Muy buenas tardes. La Pescaría La Güera está aquí en el Arco Vial. Es la Pescaría La Güera. Le ofrecemos ricos pescados, mariscos, pulpo, camarón, jaiba, en buenos precios. Aquí esperamos en la Pescaría La Güera. Que Dios les bendiga. Bueno, pues ustedes acaban de ver algo muy chistoso, ¿no? Como los nombres de cada una de las llaves que hay en la lucha libre. Bueno, pues así es esto. Es incensura porque así se llama esa llave que acaban de presentar. Así es que, pues ni modo, ¿qué te pareció? Muy interesante la noticia. La verdad es para que todo el público lo conozca así como es y no como se presenta a veces en televisión. Así es. Y bueno, pues continuamos con más deporte. Vamos a cambiar un poco de deporte. Vamos al Tocho Bandera. Es similar al fútbol americano que se realizó en el campo Torito. Vamos a ver las imágenes. Vienen las imágenes. Bueno, estamos aquí transmitiendo en vivo y en directo desde el campo de Toro Valenzuela. Tenemos aquí el encuentro entre Centauros y equipo de Dracos. Con un marcador de 19 a 6 a favor del equipo Centauros. Y vamos a empezar, vamos a iniciar la serie ofensiva de Dracos dentro de su yarda 5. Estamos tiempo adentro. Tenemos 10 segundos para sacar la jugada. Y empezamos a marcar. Tenemos el hall en donde se lleva a cabo la jugada, se corre la jugada. Y el equipo ofensivo empieza a planificar su jugada. Tenemos centro, tenemos coreback, tenemos corredor en la parte de atrás. Pase corto, ay, incompleto. Tenemos dos receptores. Esta categoría es Master Mixto. Se juegan dos jugadores varoniles y tres jugadoras femeniles. En esta categoría solamente juegan mayores de 27 años de edad. No pueden jugar menores. Pueden jugar hasta 40, 45, 50 años sin ningún problema. No hay límite de edad para jugar. Mientras tenga las condiciones físicas para jugar, puede jugar. Tenemos colocado al centro nuevamente. Puerta va a sacar la jugada. Tenemos un pase lateral. Viene corriendo ese giro. Bien, perfecto. Buen avance. Dejó plantada la jugadora defensiva. Parece que hay lesión. No, no hay lesión. Reclama un castigo. El cual los árbitros al parecer no vieron. Regresamos nuevamente a la jugada. Este sistema ofensivo es básico. La regla es, tenemos al coreback y el coreback no puede correr. Normalmente se lo entrega al corredor. Le aventando la señal de qué lado va a correr. Para que le pueda lanzar. Pase completo. Esos son contactos. Ahí debe haber un castigo. El cual no lo marcaron. Ese contacto es ilegal. Porque no hay contacto en el tocho bandera. Cuando el jugador ofensivo, defensivo, perdón. El jugador defensivo debe estar plantado con los dos pies bien en el piso. Para que pueda marcarse un contacto ofensivo. Si no, el contacto es defensivo. Pase completo. Quitando bandera. Un tacleo. Aquí el tacleo es al quitar la bandera. A diferencia del fútbol americano que es el contacto y tirarlo al piso. Aquí simplemente con tirar la bandera. O quitar la bandera, perdón. Se llama tacleo. Bueno, ahí mismo. En el campo de los toritos. Así conocidos que están ahí sobre la ruta 4. Están jugando el tocho bandera. Ahí mismo. El mismo presidente de la liga. Isaac Montañez. Entrevistó a dos de las chicas. Una coach. Una jugadora. Vamos a ver qué nos dijeron. A mi derecha se encuentra Abby. Ella juega el D. Córga. Córgula. Y. Safety. Ofensiva, coreback. Defensiva, safety. Y de mi lado izquierdo tenemos a Mariana. Ella juega de. Corredora. Rosh. Ofensiva, corredora. Defensiva de Rosh. Estas posiciones son de las más importantes en el juego. Puesto que la jugadora Rosh es la que cubre o se encarga de presionar a la coreback. Y al revés, la corredora se encarga de correr el balón que le entrega a la coreback. Bueno, ¿cómo empezaste Abby en este deporte? Ah, ¿cómo empecé? En una limitación. Pero no sabía nada, absolutamente nada. Yo jugaba juego bastón. Ok. ¿Y cómo te invitaron? En la escuela. Mis hijos empezaron a jugar con ellos. Ellos empezaron a jugar y de ahí me volví para jugar. Ok, perfecto. ¿Y tú, Mariana, cómo empezaste que te invito a jugar con la vida santo para que pudieras jugar 8 banderas? Igual, en principio con mis hijos ellos me van a jugar porque yo en la escuela. Y después me invitaron a jugar para un grupo de balas. Y fue que a ese equipo no me envía solo. ¿Y les encantó jugar 8 banderas? ¿Qué horas están aquí ustedes jugando? ¿Cuál es su equipo favorito en la NFL? ¿De verdad? La plana. ¿De qué? Cowboys. Cowboys, ok. ¿No ves en la NFL? Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo tienes jugando, Mariana? Dos años. Tres años. ¿Y tú, David? Igual, tres años jugando. Excelente. ¿Cuál es su meta? ¿Qué es lo que buscarían? ¿Qué es lo que les gustaría llegar a ser jugadoras de este deporte? Pues más que nada venimos a ver el tiempo. ¿Cuál es si algún día llegaríamos a viajar en el grupo y a representar? No. ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea del trail que tiene el amigo para sucesis? Por lo mismo, porque como nosotros somos nomás y a veces nos importa. Gracias. ¿Qué es la idea del trail? Bueno, invito de ponerla hasta acá e ir mejorando cada día y pues ganar. Bueno, ahorita no se han ido a invitar, pero pues se lo hará. Está la invitación abierta para que vendas a ser tu trailón de aquí para que veas la situación de la Liga Central del Tocho. Gracias. Tenemos diferentes categorías desde Under 12, que significa niños menores de 12 años, Under 14, niños menores de 14 años, Under 16, Under 18 y Under 19. Estas categorías son formativas para jóvenes que están queriendo participar y formarse para jugar categorías mayores o fútbol americano. En esta categoría lo que hacemos es fomentar el fútbol americano o el tocho bandera en esta modalidad y después tenemos las categorías libres y masters. En libres manejamos lo que es de cualquier edad, puede jugar una persona desde 12 años hasta 50 años, 60 años, no hay ningún problema. Mientras tenga las condiciones físicas y actitudes físicas para poder jugar, puede jugar sin ningún problema. Manejamos las ramas femenil, varonil y mixto. Esto es muy importante puesto que somos el único deporte en general, hasta donde yo sé, que manejamos la rama mixta. En la que podemos jugar en una disciplina de competencia, mixtos, mezclados hombres y mujeres. Tres mujeres, dos hombres y fomentamos el respeto o la equidad de género entre hombre y mujer, vaya la redundancia. Y tratamos de fomentar todas esas situaciones en nuestra sociedad. Lo más importante para nosotros es tener activa a la gente de una manera positiva y sobre todo los jóvenes, que es en lo que nos vamos a enfocar más en este próximo periodo, en este próximo año. Nos vamos a enfocar en este tiempo para invitar a escuelas, clubes y todos los participantes de Tocho Bandera de categorías formativas para participar aquí en la Liga Estatal del Tocho. Tenemos ahora también nuestros tryouts, que estamos invitando a la gente que participe en nuestra Liga, a que participen en el tryout para irnos a jugar como selección a la Ciudad de México en el torneo nacional llevado a cabo en la ciudad universitaria, en CEU. Esa es una invitación también para todos los participantes de la Liga LED y que puedan venir a hacer su tryout aquí con nosotros. Creo que es todo por ahora. Un abrazo, cuídense mucho, un saludo. Gracias, señor. Cabe destacar que Chetumal ya está en la gran final esperando a cualquiera de estos dos equipos, porque es el tercero, está empatado 1-1, es el juego decisivo. Vamos a las imágenes. Amigos, estamos en este momento en el Toro Valenzuela, parte baja de la novena entrada, juego decisivo para ir a la final, donde ya Chetumal está esperando rival. En este momento el marcador está 6 carreras por 1 en favor de Isla Mujeres, taxista está abajo en el marcador y en la caja de bateo tenemos a Juan Vázquez. El primer partido de la serie lo ganó por una soberana paliza el equipo de taxistas, 8 carreras por cero, pero en el regreso hacia Isla Mujeres no pudieron hacer nada y la serie se empató. En este momento jugándose el decisivo y están a 3-0 del triunfo el equipo de Isla Mujeres, viene el lanzamiento, está encantado. Esperando rival ya el equipo de Chetumal que dio cuenta del equipo de Bacalar en dos partidos consecutivos. Ahí viene el lanzamiento, no dice el Ampire, boda alta, no le gustan los aficionados del equipo de Isla Mujeres. El equipo de Chetumal abrió en casa ganando el primero al equipo de Bacalar y después fue a rematar la serie en mismísimo Bacalar. Está esperando rival, la serie se abrirá de cualquiera de los dos equipos que gane en este momento, abrirá en Chetumal. Aunque en este momento el equipo de Isla Mujeres está arriba, lanzamiento, swing, canta el Ampire para el segundo estrago. Ahí vino el segundo lanzamiento, hizo swing y ya tiene dos estrago y cero bola a la cuenta. Listo el zurdo, lanzamiento, bola fuera, dos estrago y una bola. Todo listo para el lanzamiento, lanzamiento, bajita la bola, dos y dos. La cuenta se empatiza. Viene el lanzamiento, batazo nuevamente hacia el jardín derecho, la pelota está picando de hit. Lanzamiento pegado y alto. Pues está todo listo, lanzamiento en cambio, bola alta. Bueno pues ahí están las imágenes, como usted lo acaba de ver, 6 por 1 el resultado, Isla Mujeres le ganó a Cancún. Aquí mismo, en Cancún le ganó el tercero de la serie, ahora se va a enfrentar en el primero de la serie final al equipo de Chetumal el próximo domingo. Y bueno, estando ahí en el campo, entrevistamos a Carlos Magaña, uno de los jugadores del equipo ganador Isla Mujeres. Vamos con las imágenes y escuche lo que nos dijo. Bueno amigos, estamos en este momento en el Toro Valenzuela, donde acaba de terminar el partido decisivo entre el equipo de Isla Mujeres y el equipo de taxistas. Ganó el equipo de Isla Mujeres en dos consecutivos, ya que perdieron el primero y están en la gran final, donde los está esperando en este momento el equipo de Chetumal. Estamos con Carlos, uno de los jugadores del equipo de Isla Mujeres. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo sentiste este partido? Cancún, a ti en lo personal siempre te ha dado la bienvenida, siempre te ha recibido con los brazos abiertos. Pero ahora, ¿cómo te vas tú en el sentimiento hacia las mujeres después de este resultado contra Cancún? Pues me siento, pues yo estoy entregado a mi equipo. Siempre entregarme con mi equipo donde yo esté y pues es un gran equipo de taxistas y siempre, siempre, siempre dan mucha batalla. Y es un clásico y las mujeres quedan muy contentas. Le ganaron a un gran equipo. De hecho, el stand-in quedó Chetumal con un perdido y Taxistas con un perdido. O sea, empatados por diferencia de carreras quedaron en primero y segundo lugar. Así es que ahora enfrentan al líder. ¿Cómo sientes esa serie? Pues es una serie, va a ser una serie como esta. Es muy difícil. Todo cambia en play-off como en la temporada. Pero estamos contentos y vamos a hacer todas las ganas de echarle corazón hacia el rey de los deportes. Muchas veces uno confía bastante en su equipo. Pero, después de ese primer resultado que tuvieron contra Taxistas, ¿no te pasó por la mente en algún momento que pudieran quedar eliminados? Nunca, nunca, nunca. Aquí es el fútbol, el rey de los deportes, el rey de los deportes, el cabo hasta el lado de los deportes. Todo puede pasar en la serie de los deportes. Ahí está. Bueno, pues son las palabras de uno de los ganadores del equipo de Isla Mujeres. Carlos Magaña está con nosotros. Amigos, continuamos. Entre Campeones y Estrellas. Bueno, continuamos con el programa. Le recordamos, Entre Campeones y Estrellas, el actor principal de este programa es usted. Y la prueba, aquí está. Uno de nuestros patrocinadores, los amigos de San Simón. Y está aquí con nosotros. Simón, a ver qué nos dice. Muy buenas tardes y gracias por la invitación que me está dando. Y aquí estamos para servirles aquí en su coctelería a los amigos de San Simón, donde le ofrecemos pescados, ceviches, empanizados, todo lo que es marisco fresquecito del mar. Ahí está. Fíjense que es muy importante y me da mucho gusto hacer presentación de un patrocinador que no es exactamente el patrocinador del programa, sino que también es una persona que le gusta bastante apoyar al deporte y ha apoyado a varios equipos en diferentes disciplinas deportivas. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? No, pues, realmente me gusta mucho el deporte. He tenido muchos trofeos, muchos reconocimientos desde hace como 8, 10 años. A usted le consta que yo le presenté todos mis trofeos. Tengo mis reconocimientos. He patrocinado un equipo de voleibol de mujeres. Siete veces campeonas aquí en el estado de Quintana Roo, aquí en el domo de la 236. Y soy el patrocinador oficial de las luchas locales aquí en Cancún, aquí en Arena Revolución. Ahí está, o sea... Me encanta el deporte. Exactamente, es un patrocinador del deporte. Aprovechando que patrocine el deporte, aprovechamos para que patrocine también Entre Campeones y Estrellas, que es un programa deportivo. Y sobre todo, lo más importante, programa deportivo local. ¿Algo más que quieras agregar? ¿Invita a la gente? No, pues, realmente les invitamos a todos que sigan este patrocinio que estamos haciendo. Si otra persona quiere participar, nos puede contactar a nosotros y aquí los esperamos con los brazos abiertos. Y los esperamos. Claro, porque les recordamos que si más patrocinios tenemos, más tiempo va a durar este programa. Que es un programa que siempre ha sido del agrado de ustedes. Así es que, únanse, únanse a San Simón, apoyen el programa y seguimos adelante. Ok. Así es. Continuamos. Uno de los segmentos favoritos de este programa y de la gente es Estrella por un Día. Para mí, de verdad, me llena de orgullo presentar en este momento a Citlaly, que también viene desde Tlacotalpan, hacer su presentación aquí en Estrella por un Día. Bienvenida. Muchas gracias. Es un placer para mí estar aquí con ustedes y un honor poder conducir contigo. ¿Y qué te llama a ti la atención de lo que es la conducción? ¿Qué es lo que te llama la atención? Pues es una carrera muy bonita. Me gusta mucho hablar con la gente y poder saber mucho más de su vida. Gracias. ¿Y del deporte? ¿Qué tanto sabes del deporte? ¿Cuál es tu deporte favorito? Pues a mí me gusta mucho el fútbol. Mientras no me digas que le vas a la América, todo está bien. No, pues sí, la verdad, yo le voy a ir. Soy americanista de corazón. Se acabó la entrevista, señores. Le va a la América, ni modo. Bueno, pues ella está con nosotros. El segmento de Estrella por un Día se basa básicamente en los comentarios y preguntas que usted quiere hacer. El número va a estar apareciendo ahí en sus pantallas. De todos modos, se lo veo, 9982-2762-77. Y pues como es nuestro primer programa, varia gente se informó que íbamos a salir al aire y nos mandaron, pero esta vez solamente nos mandaron cinco mensajes. Pero estoy seguro que de aquí para adelante nos van a llevar a llover mensajes. A ver qué decía la gente. ¿Cómo se llamaba El Santo y con qué nombre empezó su carrera como luchador? Ahí está. Empezamos con una pregunta de lucha libre. ¿Cómo se llamaba El Santo? Su nombre real de El Santo era Rodolfo Guzmán Huerta. Empezó como el Rudy, Rudy Guzmán. Su segundo nombre de luchador fue El Enmascarado Rojo. Y de ahí dio el brinco a ese gran hombre que siempre lo mantuvo en la altura. Santo El Enmascarado de Plata. Ahí está contestada tu pregunta. ¿Quién le gustaría para campeón de béisbol estatal, Chetumal o Isla Mujeres? Ahí está. Lo que estábamos hablando ahorita precisamente de la nota pasada. La verdad, mira, Cancún perdió un solo partido durante todo el torneo. Se lo ganó Chetumal. Chetumal perdió un partido durante todo el torneo. Se lo ganó Cancún. Entonces son los dos equipos más fuertes. Yo, la verdad, el primer partido, Isla Mujeres, Cancún, fue 8 por 0 en favor de Cancún. Yo pensé que iba a terminar rapidísimo esa serie. Ya vieron la sorpresa. Entonces ahorita es muy difícil, aunque yo creo y siento que Chetumal va a ser el campeón. Pues tenemos un mensaje de parte de Luis. Martín, te felicito por tu regreso a los medios. Esperamos así verte mucho tiempo. Ah, muchísimas gracias, Luis. Luis es uno de nuestros más fieles seguidores siempre que se entera que estamos en la televisión o cualquier medio. Siempre está al pendiente de nosotros. Le agradezco mucho que otra vez se haya enterado que estamos entre campeones y estrellas. Y pues, adelante. Vamos a tratar de seguir lo más que se pueda. ¿Crees que Cruz Azul al ganar la Supercopa sea motivación para alcanzar, para ser campeón de la liga? Ah, bueno, mira, yo creo que todos los cruzazulinos están deseosos de que Cruz Azul por fin gane un campeonato de liga. Y por fin hablamos del mejor equipo del fútbol mexicano, el Cruz Azul. Ahora sí, dijiste un buen nombre, Cruz Azul. Sin embargo, pues la motivación de ser campeón de la Supercopa no creo que le pueda alcanzar. Claro que le da un poquito más de ganas a los jugadores de tratar de llegar a una final del fútbol mexicano. Pero la verdad, no creo. Y todos los que le vamos a Cruz Azul, yo creo que nos vamos a aventar dos, tres añitos más para que logramos verlo campeón. Y ahora, ¿cuál es su favorito para ser campeón de las grandes ligas? Ah, mi favorito para ser campeón de las grandes ligas. Es muy difícil. Yankees tiene una racha muy grande de que no lo han podido blanquear. Tiene un bateo increíble. Por juego mínimo dan uno o dos cuadrangulares. Está muy fuerte Yankees. Mi equipo favorito. Sin embargo, los Dodgers de Los Ángeles están jugando una pelota maravillosa. Lo que sí creo estar seguro es que la Serie Mundial va a ser Dodgers enfrentando a Yankees. Ese clásico que todo el mundo quiere ver. La última vez que se enfrentaron, recordamos a Fernando el Toro Valenzuela tirándole un juegazo a los Yankees de Nueva York. Entonces, me imagino que esa puede ser la final. Y pues, desgraciadamente, soy Yankee. Tengo que decir que desearía que ganaran los Yankees. Bueno, pues muchas gracias por contestar las preguntas del público. Y muchas gracias por haberme invitado a su programa. Ah, bueno, pues ahí está. Esas fueron todas las preguntas. Les invitamos a que manden todas sus dudas. Las cosas que ustedes quieran saber en el segmento Estrella por un día. Así como ella, vamos a estarles presentando a todas las chicas o chicos que quieran presentarse en televisión. Quieren hacer su prueba y esta es una buena prueba. Estrella por un día. Continuamos. Bueno, pues este es el final de nuestro primer programa entre campeones y estrellas. La verdad, estoy feliz. Vino Martín Romero Jr. con su esposa, con su hijo. No los conocía. Tuve el placer de conocerlos y de estar en este primer programa. Vinieron desde Tlacotalpan. Así es que les agradezco bastante que hayan estado aquí con nosotros. Dios, Nugan, diles hola, adiós, dile a tu abuelito, hola, con la manita. Hola. ¿Algún saludo que quieras mandar? Pues un saludo para mi familia de Tlacotalpan, Veracruz. Y ya pronto llegaremos por allá. Martín. Pues nada, nomás agradecerte la invitación. Gracias por invitarme. Espero algún día poder volver a compartir micrófono contigo. Y pues sería todo de mi parte. Ojalá, no sabes cómo me llenaría de orgullo que se vuelva a repetir. Está con nosotros Imelda, mi actual pareja. Pues a mí me da gusto acompañar a Martín en su inauguración del programa. Y saludos a su mamá. Mi hija, Azucena Romero. Diles hola. Hola. Hola, con la manita diles. Hola. Ahí está. Una disculpa, una disculpa para todos ustedes, pero es tanto mi gusto, mi orgullo y mi satisfacción que estén aquí conmigo, que por eso me tomé la libertad de hoy presentárselos a todos. Pero la próxima semana le vamos a tener ya más metido a lo que es el mundo del deporte. No se les olvide, amigos. Y el próximo miércoles volvemos entre campeones y estrellas. Muchas gracias.